En otro orden de noticias, los palestinos conmemoran el 76º aniversario de lo que denominan la Nakba, evento que supuso su expulsión masiva de lo que hoy es Israel. El actual aniversario coincide con múltiples enfrentamientos entre topas israelíes y militantes de Hamas en toda la franja de Gaza, lo que ha resultado en un nuevo desplazamiento de palestinos. Según agencias de la ONU, aproximadamente una cuarta parte de los 2.400.000 habitantes de Gaza ha debido desplazarse en la última semana debido a las operaciones de Israel en Rafa y el norte del enclave. Esta escalada reciente también ha cerrado todos los cruces fronterizos y ha interrumpido la entrega de ayuda empeorando una crisis humanitaria ya grave.